Música Hola que tal amigos como se encuentran espero que se encuentren de lo mejor ya saben bienvenidos sean nuevamente a mi canal aquí un video para mostrar como se instalan los drivers de este lector de NANDS vean este lector de NANDS lo acabo de comprar hace un par de días lo compre para instalar el GH3 a mi Xbox 360 los que ya saben de esto ya han oído hablar solo ya va a ser necesario solamente lo que es leer la NANDS ahorita también estaba viendo que el J-Runner uno de los programas que se utilizan lo han actualizado ya para que todavía sea mucho más sencillo entonces estoy preparándome ya para hacer el RGH pero tenía que grabar este video para mostrarles porque el J-Runner no me lo reconocía y pues pregunté el que me lo vendió y me dijo que no que pues me dio muchas vueltas ahí ya no me supo dar una respuesta bien de hecho me dio una página un link que no me funcionó pero ya investigando por la web encontré los drivers de estos de este de este vector de NANDS y bueno pues les voy a enseñar como instalarlos ahorita este vamos a instalar los drivers y luego ya lo vamos a acabar con el J-Runner ok primero que nada nos vamos a ir a configuración del sistema configuración del sistema nos vamos a ir a actualización y seguridad y de ahí a actualización y seguridad nos vamos a recoger recuperación y ahí vamos a dar aquí en reiniciar ahora ok bueno mi gente aquí esperamos a que se reinicie vemos que no tarde mucho esto aquí le damos en solucionar problemas le vamos a dar en opciones avanzadas y aquí en configuración de inicio o si le vamos a dar en reiniciar esperamos que reinicie esperamos que no tarde mucho aquí una vez que ya estemos en esta pantalla aquí vamos a darle lo que es F7 para deshabilitar el uso obligatorio de los controladores firmados y ahí y una vez que le demos ahí pues se va a reiniciar esperamos a que se inicie y continuamos bueno amigos ya después de que reinicen su computadora ahora si ya podremos instalarlo porque si no hacen esos pasos no va a dejarlos instalar el driver bien ahí por ahí en la descripción digo en el comentario fijado les voy a dejar un link para que se descarguen esta carpeta se descarguen una carpeta donde viene el driver y por ahí la ponen en sus descargas o en nuestro escritorio como gusten y lo que vamos a hacer aquí va a ser conectar lo que es el vamos a conectar con la USB nuestro lector ahí está aquí por aquí se ve ya el el LED encendido nos vamos a ir a lo que es administrador de dispositivos en el panel de control y administrador de dispositivos ahí vamos a encontrarlo como memory access aquí es dispositivo desconocido este no sé que sea realmente pero es memory access viene siendo de lector ya lo comprobé aquí vamos a dar lo que es actualizar controlador vamos a buscar si le damos automáticamente no encuentra nada entonces le vamos a examinar en la PC aquí yo ya lo tengo aquí porque ya lo había localizado pero le van a dar examinar y van a buscarlo en la ubicación donde lo tengan en este caso yo lo tengo en el disco local G aquí está seleccionamos lo que es la carpeta y le damos aceptar que se ha tildado aquí incluir sus carpetas y le damos siguiente aquí ya nos dice instalando los controladores y aquí dice aquí la vamos a instalar instalar que nos dice que está firmado pero le damos instalar ahí terminó gente aquí ya nos dice que finalizó la instalación de los controladores dispositivos x flash entonces aquí ya no solamente le vamos a dar cerrar y aquí como vemos ya no lo detecta aquí está entonces ahora sí ahora sí ya podemos abrir nuestro 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 jrunner bien ya aquí en en la carpeta de jrunner le damos doble clic para abrir vean aquí ya tenemos aquí está ya nos está detectando nantx si ustedes lo hacían anteriormente aquí no desaparecía nantx sino aparecía no aparecía nada vamos a desconectarlo ven ahí ya no está ahí está lo detecta rápidamente y bueno amigos espero que puedan hacer su rgh3 como yo lo voy a hacer por aquí voy a estar dejando este el video porque también el xbox hay que abrirlo hay que limpiarlo y luego instalar el lector para poder hacer el rgh bueno amigos espero que alguien le haya servido este video ya que a veces hace falta explicar las pequeñas cosas si les gustó el video ya saben dejen su like ya saben suscríbanse compartan los videos y gracias amigos hasta pronto bye chau